Siete de la mañana con 25 minutos y en video quedó registrado cómo japones asaltaron a una persona, quien al mostrar resistencia recibió un disparo. La víctima se encuentra recuperándose en una clínica. Un disparo certero atravesó la luna del taxi en donde la víctima se movilizaba y terminó hiriéndolo de gravedad. El incidente se registró al promediar las dos de la tarde en la urbanización San Eloy, al frente de un reconocido centro comercial. Sus hijos han estado aquí en la ciudad. Un chiquito, el que tiene 11 años. Mamá, nunca he visto una pistola, una pistola. La señorita de Ida de la Castañeda también. Todos hemos salido despavoridos. La señora cerró todo, todo. Pero ha sido rapidito, un dos por tres, rapidito. Le tiraron un balazo al carro. Casualmente lo ha hecho la bala, el parabrisa roto. No sé a quién lo habrá herido. Yo pensaba que era un carro, tú sabes que una vez en la bujía. Eso fue lo que yo pensé. Es que la zona está intranquila, con sinceridad. Mira, ahí hay policía, pero ahí a las 7 de la noche no hay nadie. Zona de nadie. Según fuentes policiales, los criminales no lograron arrebatarle el botín. Mal herido, fue trasladado a la clínica más cercana, en el mismo taxi donde fue atacado. En cuestión de minutos, un grupo de familiares llegó hasta el establecimiento médico para conocer el estado de salud de la víctima. El policía no puede hablar y se encuentra, bueno, como familia nos encontramos afectados por esta situación y que la policía supuestamente tenía que estar aquí, pero como verás, solamente estamos esperando nada más un momento. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué le entienden? Todavía no sabemos, no sabemos nada, no nos dan ninguna información. Los familiares esperan su pronta recuperación. Este ataque con proyectil de arma de fuego se suma a la lista de incidentes delictivos en la provincia de Trujillo. Afortunadamente, esta vez no terminó en una tragedia.